El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, afina los detalles en torno a la sesión del Consenso Nacional de Seguridad Pública programado para el próximo jueves en Palacio Nacional. El sábado, Mourinho Terrazo se reunió con los senadores del PAN, Alejandro Zapata, Ricardo García y Alejandro González, con quienes abordó temas de seguridad pública referentes al acuerdo por la legalidad y la seguridad. Ayer domingo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, se reunieron por espacio de cuatro horas con el secretario de Gobernación para avanzar en la organización de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y continuar con la redacción del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.